No te preocupes que olvidarte solo en práctica, tica táctica y tic tac solo en clocs. ¿Qué tal amigos? Y arrancamos con un nuevo torneo, con este gran partido, Necaxa contra Tigres, luego de vencer sin mayor contratiempos al equipo de Necaxa. El MVP fue el francés André Pierre Guignac, quien marcó dos de los tres goles del partido. El equipo del Tuca Ferretti fue a Aguascalientes a dominar. El primer gol del encuentro llegó por cortesía del francés, quien venció el guardameta a Malagón con un potente cabezazo. Antes del término del primer tiempo, apareció Edu Vargas para colocar el 2 a 0. Para la parte complementaria apareció nuevamente Guignac, quien culminó con la obra felina al 79, tras un grave error de la zona baja necaxista. Y de Aguascalientes, vámonos hasta Guadalajara, en el Estadio Akron, donde Chivas y León dividieron puntos. Así es amigos, y es que en un desolado Estadio Akron, la Chivas empató por un marcador de cero goles ante el conjunto de León. Al inicio del partido, el conjunto dirigido por Salvador Reyes dominó las acciones del encuentro, sin embargo, poco a poco el cuadro Esmeralda tomó el control del juego. En la parte complementaria, los de Nacho Ambriz adelantaron las líneas para buscar un gol, pero el ecuatoriano Ángel Mena desperdició las jugadas más claras. Y es por ello que las Chivas y León dividieron puntos. Y de Guadalajara, vámonos a la Ciudad de México, hasta el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul y Santos se enfrentaron. Así es amigos, y es que Cruz Azul le pegó a Santos por marcador de 2 a 0. El cuadro de Siboldi dominó las acciones del encuentro desde los primeros minutos, pero sus delanteros desperdiciaban las jugadas más claras. Fue hasta el minuto 40, en donde el árbitro marcó penal, y el encargado de anotar la pena máxima fue Jonathan Rodríguez. Y fue hasta el minuto 71, en donde el equipo de Cruz Azul organizó un espectacular contragolpe, y el juvenil Alexis Gutiérrez puso el marcador 2 a 0 para que el Cruz Azul se llevase los 3 puntos de Ciudad Universitaria. Y el día de hoy, domingo amigos, se enfrentó el equipo de Pumas en contra de Querétaro, en cancha del Estadio Olímpico Universitario. El equipo de Pumas fue claro y contundente, luego deben ser 3 a 2 al Querétaro. Sin embargo amigos, esto no fue posible gracias a la buena actuación de Talavera, el nuevo refuerzo de Pumas. Quien se aprovechó la única jugada de peligro fue el atacante, Ignacio Dineño. El argentino sumó su primera anotación al minuto 44. Para el segundo tiempo, las cosas se complicaron para el Querétaro, después de que Alfonso Luna recibiera una tarjeta roja. Pese a ello, la visita pudo empatar la pizarra, gracias a un increíble error de Nico Freinet. El empate duró muy poco, pues Pumas tomó nuevamente la ventaja al minuto 64. Después de eso, los gallos volvieron a empatar con un tiro libre. Sin embargo, al minuto 82, Dineño firmó su doblete para colocar el 3 a 2 favor los Pumas. Y en otros partidos, amigos, el Tijuana le ganó 3 a 1 al Atlas. Y para mañana tenemos el Atlético de San Luis en contra de Juárez, Pachuca y América. Y el Mazatlán en contra de Puebla. Para el día martes jugará el Monterrey en contra de Toluca. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos para un próximo video. ¡Suscríbete al canal!